Comenzamos con el Estadio Kurs, con Luis, para un recuento de lo que se ha vivido este día con los Rockies. Adelante Luis, la fiebre del béisbol profesional regresó a Dembe. ¿Cómo está el ambiente en este día de apertura? Juan Carlos, muy buenas tardes. No solo es el primer día de la temporada regular aquí en casa, es realmente también para muchos de estos súper fanáticos que ustedes están viendo el primer día del verano. Es tiempo para celebrar, pero también es tiempo para olvidar los malos momentos que los Rockies sufrieron el año pasado. La mejor descripción para este partido inaugural es Esperanza, nuevo capítulo, otra oportunidad para mejorar. En total son 182 partidos, pero aquí en Coors Field jugarán la mitad, 81 encuentros. Y los Rockies llegan con dos victorias consecutivas al ganar la primera serie en Milwaukee, aunque perdieron el primer duelo contra los cerveceros, el nuevo timonel Wauwais, así como los fieles seguidores del club, se encuentran muy optimistas. ¡El Rockies! La franquicia está celebrando 20 años, y aparte de la música, juegos para los niños y un ambiente de pura fiesta, los Rockies presentaron parte de la alineación inaugural de 1993, año en el que debutó el equipo en las grandes ligas. Entre los invitados especiales, estuvo presente el gran lanzador de Jalisco, Armando Reynoso. El duelo de hoy presentó a Jeff Francis ante el Marquise de los Padres en la Loma. Los Rockies se recibieron a San Diego con casa llena. Esta temporada el club cuenta con tres veteranos que van a marcar el camino. Tan Hilton, Choi Telwitzki y el venezolano Carlos González. Cargo y Tulo ya llevan dos cuadrangulares cada quien en la joven temporada. Mientras dentro del estadio unas 58 mil personas abarrotaron las gradas en los alrededores. Otras cien mil personas están celebrando el gran día. Juan Carlos es todo del momento por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a tener un reporte muy especial para ustedes más adelante en nuestro segmento deportivo. Pero ahora vamos con Luisa, quien se encuentra con un invitado de honor.